Aprovechando que estábamos haciendo el review de la linterna, esta es linterna Fenix, quiero mostrarles un producto que tengo hace muchos años, que lo ocupaba para jugar Airsoft, ya no juego hace mucho tiempo, que también se puede ocupar para mil otras funciones, son una antiparra de la marca S, una marca muy reconocida en la área de antiparras militares, de alta calidad, este modelo es un modelo antiguo que le pasaban al ejército inglés, el B12, de verdad son antiparras especiales para como se puede decir, para el desierto, para todo tipo de situaciones de combate, en áreas desérticas, donde hay viento, etc. Son muy muy cómodas, como pueden ver, tienen una buena capacidad de respiración, uno puede abrirla para que entre aire y no se empañe el vidrio, entonces uno puede abrirla de varias formas, así, y de esa forma permitir que entre aire y no se empañe, y si ya estamos en una situación de mucho problema, uno la cierra y se ha acabado el problema, eso sí, como están viejas, hasta ya de tener unos 2 o 3 años se me quemó, y se quebró el plástico acá, pero se quemó solamente el plástico, el de adelante, el otro sigue funcionando perfectamente, así que tiene todavía harto tiempo, y no la puedo pegar, porque si la pego va a quedar rígida así, y la idea es que justamente haga el juego, bueno, no es nada grave, la he entretenido, o lo gracia de esta linterna, es que los lentes se pueden cambiar, son lentes cambiables, viene con 3 tipos, viene cada uno en sus cajitas, muy protegido, aquí viene uno de los lentes, al abrirlo, encontramos por ejemplo, con los polarizados, vienen muy bien protegidos para guardar, y aquí, en el otro lado, viene, este estilo color amarillo, polarizado amarillo, y la gracia justamente es para ocuparlo de distintas horas, el polarizado muy, el polarizado oscuro, son para días con mucha luz, esto quizás para mediodía, y el blanco ya es para la noche, así que podemos observar justamente en todos los momentos, y funciona, como digo, excelente, de verdad, es muy cómodo, te abarca muy bien el ojo, te protege muy bien la área del ojo, y sella muy bien toda la parte del ojo, para evitar el ingreso de mure, arena, tierra, o lo que sea, en el momento de ser ocupado, ven que llega muy sólido, muy bien en tu órbita de tu ojo, y protege de esa forma muy bien, y evita que ingrese arena, tierra, viento, lo que sea, y te pueda molestar al momento de estar viendo algo, y en escenarios de combate, lo que sea, donde tú tienes que estar viendo todo rápidamente, pasar cosas rápidamente, evitar que, o algo no afecte el ojo, tengamos un problema de visión, o una herida, debido a polvo, arena, tierra, lo que sea que nos pueda entrar en el ojo, así que verdad, son muy cómodas, son muy ergonómicas, que eso sí, apretan, van a apretar un poco el ojo, debido a la posición, y como digo, podemos abrir un poco, para evitar el que se empañe, voy a sacármelo un poco, y podemos abrir un poco, y esa forma permite que ingrese un poco de aire, y esa forma de evitar que se empañe, cuando estoy hablando, cuando estoy ocupando, no sé, una mascarilla, o algo por el estilo, por ejemplo, aquí voy a ponerme la mascarilla, como ven, me gustan todas las cosas, de colores militares, cosas así, bueno, aquí tengo una mascarilla que ocupo normalmente, y, si nos ponemos los lentes, al abrir un poco, los espacios laterales, evito, que se condense, que se genere condensación, con mi aire, y empañe, los visores, y empañe, el vidrio, de, los lentes, y esa forma, voy a ocuparlos sin problema, así que de verdad, son muy útiles, quizás voy a ocuparlos, para salir a comprar al supermercado, y protegerme, porque se dice que también el vidrio entra, puede entrar por los ojos, y que de esa forma, nos protege como el doble, bueno, espero que les haya gustado, este rápido review, de estos lentes, de la marca S, el modelo es el B12, si quieren, comprar este lente, lo pueden encontrar en el mercado, hay que ir a, a eBay, a Amazon, todavía no venden, creo que están alrededor, de los 60, 70 dólares, son de alta calidad, como les explico, y vienen, equipados completamente, con todo tipo, con dos posibilidades, tres posibilidades de lentes, para distintas horas del día, y como digo, son muy cómodos, muy prácticos, y ayudan mucho, en momentos de, no sé, si tú eres motoquero, andas en buggy, o vas al desierto, no sé, para ir a un lugar, donde hay mucho viento, son unas muy buenas, antiparras, para todo tipo, de situación, no solamente, para uso militar, se puede ocupar, se puede ocupar, para todo tipo, de situación, y como digo, tiene esa capacidad, que nos permite, abrir, y dejar que entre un poco, el aire, cuando se están empañando, y esa forma, de evitar que se empañe, con tu vapor, con la respiración, cuando estamos ocupando, antiparras, balaclavas, lo que sea, bueno, espero que les haya gustado, este review, y nos volvemos a ver, con un nuevo review, de equipos tácticos, y outdoor, con ustedes, Gabriel Carranza, de Black Tip Chile, hasta luego.